¡Hola amores! Y bienvenidos un día más al canal. Bueno, como ya habéis visto en el título del vídeo, vamos a estar probando la base de Revlon, la Color State 24 horas, para piel grasa mixta, que no es nueva, o sea, tiene un mogollón de tiempo en el mercado, pero yo nunca la había probado, y se supone que es súper buena, que tiene buena cobertura, etc. Así que nada, no me enrollo más, y vamos a empezar con el vídeo. A ver cómo aguanta esta base. Se supone que la base es libre de aceite, de ahí que sea para piel grasa y mixta. Dice que tiene cobertura de media a total, y que se va a sentir ligera en la piel, y que va a durar 24 horas. Eso pues ya veremos. 24 horas no voy a estar con la base, nadie debería estar tanto tiempo con una base. Bueno, perdón mi voz de camionero, pero es que estoy maluchi, y tengo esta voz así como... Bueno, yo he cogido el tono 180 Sun Base, como veis es en tarrito de cristal, y trae PAM, cosa que se agradece. Lo que voy a hacer va a ser, en este lado del rostro, voy a aplicar primers y la voy a aplicar con esponja, que sería mi aplicación habitual. Y en este lado voy a aplicarla sin nada y con brocha. Así que lo primero que voy a hacer va a ser aplicar los primers. Voy a aplicar este matificante de primar, como ya os he dicho, solo en este lado del rostro. Y para difuminar poros voy a aplicar el de Zeta, el nod de poros. Voy a empezar aplicando en el lado de la brocha, mientras se van asentando un poco los primers. Y saco un poquito de base. Como veis no tiene una textura ni muy líquida, ni muy densa. Está ahí un poco a caballo, entre las dos. Y espero haber acertado con el tono. También creo que sí he acertado con el tono. La verdad es que se difumina súper bien, súper rápido. No siento que tenga que trabajarla como muy muy rápido porque se vaya a secar. No, da bastante tiempo de maniobra. Y esto sería una capa. Aquí veis la diferencia entre un lado y otro. La verdad es que, bueno, si escucháis ruidos, o sea, sorry, pero tengo las ventanas abiertas. Porque hace un calor importante. Que creo que se diferencia muy bien la parte que está ya cubierta a la que no. Diría que de primera sí que tiene una cobertura media, en mi caso. A lo mejor para otras pieles esto pueda ser ligera o inclusive alta. Pero me gusta. No veo que me remarque de momento nada. Espero que lo podáis apreciar bien. Como veis aquí tengo unos visitantes. Como veis, o sea, no los ha cubierto, los ha disimulado un poco. Les ha bajado el tono rojizo que tenía. Pero se sigue viendo. Por propósito del vídeo, le voy a dar una ligera capa ahí. Yo de normal no aplicaría. De normal yo no aplicaría absolutamente nada más. Simplemente con el corrector, si me hiciera falta, en fin, nada. Doy unos ligeros toques y ya está. Básicamente para ver si es modulable. Aquí es más dar toque. Para no llevarnos lo que ya había de base. De ahí estaría esa segunda capilla. No considero que haya aumentado mucho. Tampoco he puesto grandes cantidades. He puesto, nada, o sea, tres o cuatro puntitos. O sea, que no he puesto más. Pero tampoco me veo la piel cargada. O sea, creo que sí acepta el modular. Como veis, no se ve cargada la piel. O sea, que se ha aceptado bien ese poquito que he puesto. La verdad. Y creo que la diferencia entre un lado y otro es notable. No se ve un lado, o sea, no se ve... Como súper, súper mate. Pensaba que iba a ser más mate. Cosa que me daba algo de reparo. Porque pensaba que eso, que al... No sé, me daba la impresión de que iba a ser eso. Más... Que se iba a ver más acartonado en la piel. Porque la verdad es que últimamente no estoy usando bases como muy pesadas. Muy... Muy, 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 muy mates. La verdad. Ni tampoco con mucha cobertura. Prefiero que se me vean las marquitas a tener la piel en plan que no se me vea absolutamente nada. Lo justo van cambiando con la edad. Y la verdad es que sigo viendo la piel que se ven marquitas. Cosas que a mí no me importan. En tal caso le das un poco con el corrector y... Y listo. Y no sé. Creo que de momento se ve muy bien. Vamos a ver en el otro lado. Donde voy a aplicarlo con la esponja. Y he puesto los primers. Igual. Un poquito. Porque la verdad es que hunde mucho. Y la verdad es que de momento me la noto bastante ligera en la piel. Cosas que se agradece. Porque también... Pensaba que se iba a ver más pesada. Y que se iba a sentir más cargado. No sé. Me da como la impresión de ser de las bases estas antiguas. Que se veían ultra mega mate. Y que se sentían súper pesadas en la piel. Pero no la estoy sintiendo así. La verdad. Creo que tiene una cobertura buena. De primera. Se extiende súper rápido. Y se integra con la piel muy bien. Y este sería el lado con la esponja. La verdad es que se ha aplicado igual de bien que con la brocha. Sí que de primeras a lo mejor tiene un pelín menos de cobertura. Porque la esponja siempre va a absorber más. Pero me gusta. Y lo mismo que en el otro lado. Voy a aplicar una mini, 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 mini gotas. Pero que yo no aplicaría absolutamente nada más. Porque la cobertura que tiene inicial. Y bueno aquí estaría ya la segunda capa puesta. Como veis es eso. Las imperfecciones no las termina de cubrir. O sea no considero que tenga una cobertura completa. Es media alta. Sí. Porque unifica muy bien el rostro y tal. Me gusta. El lado de la esponja como podéis ver tiene un poquito más de luminosidad. Porque siempre te va a hidratar un poquito más. Y el lado de la esponja, de la brocha que diga, se va a ver más mate. La verdad es que no veo gran diferencia entre un lado y otro. Del rostro. Creo que se aplica bien con ambas herramientas. La verdad. Ahora mismo diría que ya está sentada en el rostro. No se siente húmeda. Y creo que he acertado bastante bien con el tono. Y eso que lo cogí así un poco ahora me cago en. Me gusta como se ve la base así de primeras. La verdad. La veo bastante bien. No me veo la piel cargada ni reseca. Sigue hirviendo mi piel. Así que de momento vamos muy bien. Bueno, la 1 y 17. Desde aquí empiezo a contar las 8 horas. Voy a terminarme el resto del rostro. Y vuelvo en un segundín. Antes de aplicarme la máscara de pestañas. Voy a sellarme el rostro. Donde he aplicado los primers. Y con esponja voy a sellar con spray. Voy a usar el Lorne Niter de Urban Decay. Vale. Y nada. Así ya quedaría la base ya con todos los productos aplicados. La verdad es que se ha aplicado bien todo. No he tenido ninguna dificultad. Como siempre. El bronceador era tipo mousse. No ha movido la base. El colorete del iluminador se ha aplicado perfecto. El corrector igual. Y como veis la base es mate. Porque obviamente es una base destinada a pieles grasas. No va a ser un acabado luminoso ni de blush. Pero no me la noto pesada. Como me ha pasado en otras ocasiones. Como en otras ocasiones. Que se ve la piel muy pesada. Muy reseca. La verdad es que no. No me la veo así. No sé cómo me la veréis vosotros. La verdad es que yo no me veo mal. Como veis las imperfecciones. Se siguen apreciando. Pero no me molesta. Tiene una buena cobertura. Me ha unificado bien el tono. No lo siento en plan máscara. Y creo que el tono este. Me va bastante bien. Y la verdad es que no veo mucha diferencia. Entre el lado con los primer. A lo mejor está un poquito más difuso. También lo he aplicado con la esponja. No veo mucha diferencia. Entre un lado y otro. Ya es cuestión de ver cómo termina el final del día. La verdad es que espero que bien. Porque no sé. Tiene buena pinta. Me noto la piel cargada. No me la noto mal. La verdad. Obviamente me la noto más mate. Que a lo mejor con la otra base que uso de habitual. Que es la de L'Oreal. La fresquea. Pero la verdad es que no es un mate reseco. No diría así. Es mate pero un mate que no se te ve la cara. En plan el desierto del Sahara. Así que bien. Porque ya os digo. Normalmente estas bases suelen ser. O eran. Antaño. Bastante secantes. Bastante plasta. Pero me gusta que se ve la piel bastante natural. La verdad. Así que ya os digo. La piel no la siento pesada. A lo mejor la siento un poquito más en la piel. Que la otra base de L'Oreal. Pero es que la otra base de L'Oreal. Es que es muy 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 ligera. Pero la verdad no la siento pesada. Así que nada. Vamos a ver cómo va modificándose a lo largo del día. Ya os digo de antemano que la zona de la nariz va a sufrir. Porque ya os digo. Estoy resfriada. Y me voy a tener que estar sonando. Pero bueno. También es un plan de ver cómo aguanta una base a un resfriado. Así que nada. Nos vemos en unas horitas para mí. Y en milisegundo para vosotros. Y bueno. Ya estamos en el final del día. Ya son las 10 menos 5. Llevo casi 9 horas maquillada. Y como podéis ver. Sí. Tengo brillo. Evidentemente no iba a estar todo el día sin brillo. Yo tengo la piel muy muy grasa. Y incluso ahora la tengo más. En este momento. ¿Qué decir? Pues la verdad es que para llevar 9 horas maquillada. No tengo la piel tan mal. Porque todavía tengo cobertura. Decir que no me he quitado absolutamente nada. Nada de nada de brillos durante el día. O sea desde que me he maquillado hasta ahora. No me he pasado un papel ni nada. O sea no me he quitado nada 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 de brillos. Y como podéis ver. Todavía aquí en las mejillas. Tengo. Se ve el colorete. El bronceador. Y tal. Diría que en este lado. Que es donde he aplicado los primers. El spray. Y todo. Tiene. Se nota más. En los productos de mejillas. Que en este lado. Que si se nota que se ha desgastado más. También decir que. Diría. Que esta parte. Que es en la cual. No he aplicado absolutamente nada. Y lo he aplicado con brocha. Me veo que tengo. Más brillos. Que en el otro lado. Me da esa sensación. De que brilla más. Que este lado. Evidentemente. Ambos lados tienen grasa. Porque. Es así. Pero. Si que veo. Que este lado. Ha aguantado. Algo mejor. Y lo que digo. Aunque tengo grasa. La base. No se ha destruido. Cuando han empezado a salir los brillos. Cosa que es. Bien. Donde se ha perdido más. En la nariz. Porque ya os digo. Que estoy mala. Entonces me está sonando. Era algo inevitable. Pero. Creo que podéis ver. Que. Tampoco ha quedado. O sea. No se ve ahí como. Base. Y ahí no tiene nada. O sea. Que no se ha ido del todo. La verdad. No se ha destrozado tanto. Como pensaba. Aquí. Los. Los granitos que tengo. Sí que se ven más. Que por ejemplo. El que tengo aquí. Ya digo. El lado en el cual he aplicado primes. He fijado con spray. Me lo noto. Eso. Mejor. De cobertura. A lo mejor. Me lo noto con algo mejor de cobertura. Y que se aprecian mejor. Los. Los productos de mejilla. Que en este lado. Pero la verdad es que. Ambos lados han aguantado. Muy bien. Han aguantado. Muy muy bien. Para ya digo. No me he quitado. Nada de brillos. O sea. No he tocado la piel. En todas estas. Nueve horas. Y la verdad es que. Está súper bien. Tampoco me noto la piel como. Súper molesta. Que hay otras veces que es como. Necesito desmaquillarme. Ya de ya de ya. La verdad es que no. O sea. No. No la noto así la piel. Cosa que me gusta. Y ya os digo. La grasa no ha destruido. Lo que viene a ser. La base. Que eso pasa con muchas bases. Que cuando sale la grasa. La. La base dice. Hasta luego. Lucas. Pero la verdad es que. No. Y ya digo. No me noto la piel. Tan molesta. A lo mejor. En otras ocasiones. Obviamente. Está molesta. Porque. Llevo muchas horas maquilladas. Tengo. Bastante grasa. Pero. Ya os digo. No. Me ha durado. Mal. Y hoy ha hecho calor. Ha hecho un caloret. Interesante. Así que. La verdad es que. Súper bien. Y. Y la verdad es que. Me ha sorprendido. Porque es eso. Tiene muy buena cobertura. Ha aguantado bien. No me nota la piel pesada. Así que. Que otras veces. Es como. Me sale la grasa. Y necesito. Quitármela. Porque me molesta mucho. La verdad es que esta vez. Esta vez. No. Así que. Bien. Y nada. Me voy a pasar un. Pañuelito. Para ver. Como se queda. La piel. Después de quitar. La grasa. Y. Así quedaría. Después de quitarme. Los brillos. La verdad es que. Ni tan mal. O sea. Pero ya os digo. Eh. Donde más ha sufrido. Ha sido aquí en el centro. Que si que se nota. Que se ha ido mal la base. Pero porque me está sonando. Entonces. Era algo inevitable. Pero. Si que os digo. Que con otras bases. Se me ha notado más. No veo que se ha hago. Tan tan. Notorio. Como otras veces. Y. Donde si veo que. A lo mejor se ha ido más. Ha sido en la barbilla. Y en las imperfecciones. Que tengo aquí. También. Se han. O sea. Este lado. Ha sufrido. Algo más. También decir. Que me he dormido. Una siestecita. Y. He apoyado aquí. O sea. Con lo cual. Tampoco. Ni tan mal. Eh. No. No ha sufrido tanto. Y. Veamos. Eh. La frente. La verdad es que está muy bien. Y los lados de aquí. También. Están muy bien. Porque ya os digo. Otras veces con otras bases. Eh. Al final del día. O sea. Nueve horas maquilladas. Sin quitarme nada. Eh. Ha sido bastante. Bastante apoteósico. Pero la verdad es que. Muy. Muy bien. Porque es que todavía se aprecia el iluminador. El bronceador. El colorete. En ambas partes. Y. Y no sé. La verdad es que es súper bien. Y ya os digo. Donde más ha sufrido ha sido la nariz. Aquí en el centro. Porque como me está sonando. Pues ahí se ha ido más. Pero. En el resto del rostro. La verdad es que ha aguantado. Muy bien. Tampoco me veo la piel. En plan. Desierto del Sahara. Que podría pasar. Perfectamente. Pero. Eh. La verdad es que es súper bien. No me la noto. En plan. Súper reseca. Que me esté marcando absolutamente todo. La verdad es que no me la han notado reseca. Eh. Y tiene un acabado mate. No diría que tiene un acabado ultra ultra mate. Sí que he usado otras bases que son mucho más mate que esta. Pero. No tiene un acabado. En plan. Jugosito. Ni nada. O sea. Es un acabado mate. Si te ve la piel. Mate. Porque ya digo. Es una. Base destinada a pieles grasas. Mixta. Y. Eh. A veces puede pasar eso. Que. Seque demasiado. Y te remarque. Eh. Poros. ETC. Pero la verdad es que no. La verdad es que se ha visto. Me ha gustado como. Se me veía la piel. Durante todo el día. Desde que me la he aplicado. Inclusive hasta ahora que tenía. Brillos. Y no me he quitado absolutamente nada. Tampoco. Me he visto espantosísima. Porque ya digo. En otras ocasiones. Ha sido mucho más heavy. Y ya digo. Ha hecho calor. Y ahora mismo tengo la piel. Eh. Más grasas de lo normal. Así que. La verdad es que me ha aguantado. Súper bien. Y. La verdad es que. Mmm. No sé. No tenía. Como tantas esperanzas en la base. Si digo la verdad. O sea que. Mmm. Tengo que decir que. Me ha gustado mucho. La seguiré probando. Pero. Así como primera impresión. O sea. Ha sido muy buena. Y me ha impresionado. O sea. Literalmente. Eh. No sé. Ya digo. Esta base tiene muchísimo tiempo en el mercado. Entiendo. De momento. O sea. Creo que tiene una fama merecida. Porque. Ya digo. Después de nueve horas. Eh. Sinceramente. Como tengo la piel ahora. Podría seguir. Con el maquillaje. Eh. No es como otras veces. Que es como. Necesito desmaquillarme. Ya. O sea. No. No lo siento así. Y. Y. Y ya digo. Que. Tengo la piel ahora. Bastante más grasa. Y con el calor y todo. Contribuye. Así que. La verdad es que es súper bien. Eh. El tono. La verdad es que es perfecto. A lo mejor es. Un tin. Pero. Un tin. Eh. Más oscurilla. Que mi tono de piel. Pero. Nada. O sea. Un pelincito de nada. Eh. Así que. Bien. Eh. Os recuerdo. Es el tono. Es el tono. 180. Sun base. Y ya os digo. O lo cogí al ojo. Porque. Eh. No tenían. No tenían tester. En primor. Que es donde yo la compré. Y. Pues nada. La verdad. Conclusión. ¿La recomiendo? Sí. O sea. Si tienes la piel. Grasa mixta. Y necesitas una base. Que te aguante bien. Durante todo el día. Y te gusta. El acabado. Mate. Eh. Creo que te puede gustar. Y creo que puede. Que vale la pena. Porque encima. Es muy barata. Me costó. 10 euros. En primor. Me he quedado bastante. Sorprendida. Así que. Sí. Me ha gustado la base. No lo esperaba. Sinceramente. O sea. Para nada. Pensaba que era una de esas bases. Que. Que no sé. Que a todo el mundo le gusta. Pero que a mí no me iba a ir. Como me he pasado. Por ejemplo. Con la de Stilauder. Que. A todo el mundo. De cualquier tipo de piel. Parece que le gusta. A veces. A mí no me gusta. Nada. Como me dura. Durante el día. Eh. Y la verdad que. Eh. Me ha flipado. O sea. Me ha flipado. Sinceramente. Como primera impresión. Eh. Me ha dejado flipada. O sea. O sea. O sea. La recomiendo. Eh. Creo que merece la pena probarla. Porque tampoco es cara. Así que. Hasta aquí. El vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Y si es así. Ya sabéis. Dadle a me gusta. Compartid y suscribíos. Que es gratis. Y nos vemos en el siguiente. Bye amores. Bye. 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 Gracias por ver el video.